Se escapa a matar hablándole y no le hace caso. Bueno, empezamos. ¿Qué hace el santo aquí? Vamos a lo que es el panteón, a nuestro querido panteón. Vamos a enflorar la tumba de mi sacrosanto madre, perdón. A aquel día fuimos a comprar unas flores, pero más sin embargo fui a comprar más. Yo, porque eran muy poquitas, llevamos este poco de flores, llevamos unos rabos. Y yo a comprarles el corazón, porque está bien bonito. Está bonito. Les voy a contar una historia. ¿Qué día? ¿El día del entreno fue? Para ir a gente para que yo pegue a la clara. El jueves me llamó el hermano de la Erika, que está allá en la buce, y me dijo, Changel, y vos no se viajes. Les voy a contar la historia y de dónde, depende de todo. Ah, le dije yo, ¿y por qué? Yo en realidad, en ese animal no hago viajes, porque la calle está muy fea. Muy fea está la calle. No, dije en adelante. Este, y le dije yo, a bien le dije yo. Porque él le ha ayudado al equipo, entonces yo estoy agradecido, ¿verdad? Él es el que nos regaló para las mallas, él puso las patas cheques también, de la coperacha que hicieron para el torneo largo. Entonces uno hay que ser agradecido por las personas. Y aparte él no me estaba buscando de gratis. Es que unos familiares de mi señora, me dijo, han venido de aquí, se han ido, y quieren ir a la barra, me dicen, tienen un carro, pero ocupan dos. Y dije yo, a ver si no, que nada de gente va a hacer, me van a rayar el carro. Yo, ustedes los tolero, ¿por qué andan conmigo? No, 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 no. Ni no subieron, no, ni no. No, a mí, como la, quién es la que anda, unos grandes anillos. Creo que es la que ella, Sofía, quizás, ¿eh? No, a mí estaba revisando yo, como que el gato me ha guiñado, la india y el de esa larga. No, no, la uña. La uña, que es que me ha comido la uña. Te vas a quitar el animal. Yo no ando, hoy se la puso. Ahorita anda, limpio. Aguente, te van a caer las uñas, verdaderamente, te van a quitar los muy muyucos. Como que es cabeza de tortugas, te van a quedar los muy muyucos. ¿Por qué andate poniendo tantas uñas? Ya le vuelve. Ahorita anda, muca, la uña. Pues le dije yo, ¿y cuánta gente va a hacer? No sé, me dijo. Ah, está bueno, al decirles que sí, me dijo. A las cinco el viaje, peor que a las noches, para la barra. Pues me fui. No, mirá que ocho personas eran, po. Ocho personas eran y lo que querían ellos era ir cómodos, po. Sí, cómodos. Cuatro en un carro y cuatro en el otro. Pues sí, en la cabina. Pues sí, ese es el mate. Pues no fuimos. Lo único niño de que me dijeron a la barra, pero no era la barra, era prácticamente al zapote, allá en la punta. Ah, donde se une la bocana con el mar, aquí, la mera puntita. Y ahí te tenés que salir para la playa y manejar en la arena. Pues, ya donde íbamos en camino, ya me explicaron para dónde. Y dije, ay, huepo, ya dije yo. Como nunca he manejado en la arena. Santo cachicho. Ay, así no me toca patalear. Bueno, antes de entrar a la arena, salimos ya de la tierra firme y todo, y me tuve que orillar para la arena. Me percimé. Mirá, de este alto, como que era caballo cuando no los han amansado. Decir, este animal, no, es que se iba a andar quedando, niño. No, no se queda. Este animal tiene una fuerza perra. Pues cuando llegamos allá, me dijo, ¿cuánto va a ser? Me dijo, la calle, voy a ser sincero y voy a hablar la verdad cuando descubré. Ah, pues sí. Porque hasta allá. No, no, no. No digas a decir la verdad. Sí, sí. Es hasta allá. Es que la verdad no, no. Me agarraron de imprevisto, mire, le dije yo. Y tuve que echar dos viajes. Me tocó y los a dejar y me tocó y los a tres. Cien dólares por los dos viajes. Cincuenta y cincuenta. Porque la gente de acá, niño, les cobran treinta y cinco y cuarenta al centro de la barra. Y yo tuve que ir a San Antonio abajo a traerlo. Y dije yo, le voy a poner otros diez dolaritos más porque es hasta allá. Fui a San Antonio, tengo kilos a traerlo hasta allá. Cien dólares. Vaya, está bueno, me dijo usted. La señora, la suegra de William, bien amable. Que señora más humilde. Sí, sí. Faya me dijo este. Mire, me dijo mi hijo si quería que le pagara acá, me dijo, o él le va a depositar. ¿Cómo sea? Le dije. Ah, vaya, está bueno. Me dijo, ya voy a hablar yo con él, me vi. Ya William le dio el número de teléfono a mí y yo me escribió el baboso y me dijo, ¿Todo bien? Sí. ¿No me quedaron los carros? No, faya. Y ellos andaban otros bailos. Dos trocones. Y me depositó los cien pesos. Ayer fui yo y dije yo, me voy a dar un regalito. Me fui para Santa Sofía. Con esos cien dólares, ya vas a ver lo que me compré. Ya me imagino, es un tremendo hijo donde están. Una pulidora. Una pulidora. En cincuenta pesos, después de las más baratas que puedan hacer. Oye, y Fabián no va a parar. No, pero mira que ellos con esto pueden hacer muchísimas cosas. No, por eso es de noche, ¿verdad? Me hizo a la razón. Sí, ella sola trabaja. Pulsiamela, ponela el disco. Ahorita no vamos a ir. No, no me vayas a limpiar. No, hombre. No te vayas a limpiar la frente. No me vayas a limpiar la frente. No me vayas a limpiar la frente. La cosa y eso. Creo que ni bien vamos a salir de aquí, la verdad. Compré más discos. El disco que me traía la pulidora es este. Tengo el disco. Tengo el disco. Y este es para cortar hierro, para cortar madera, para apilar y para cortar cerámica y todo. ¿Qué piensa usted de eso? Está bonito el regalo. ¿Qué piensa usted de eso? No, no. 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 No. afilar el corvo con esto. Con esto puedes afilar cuchillos, corvos y todo. No, 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 no. El volado del micrófono. Me compré esto. Compré pintura. Como ya aprendí, mira, Nino. Ya aprendí a echarle decobloc a las paredes. Me compré esto también. Ya me voy a pagar yo para echarle decobloc a las paredes. Compré pintura. Compré más decobloc. Bueno, vámonos pues. Ya nos agarró la tarde ya. Después la vamos a llegar a pintar. Quiero esperar un largo camino chicos. Aquí las flores. Ahí está. Me han dejado un vaso ronche. Y eso falta que ver que le diga yo a los suscriptores. Ustedes a mí me ayudan a mantener a este chiquejo. Yo no entender. Yo no entender nada. ¿Este es color hueso? Color huesito. Un color este... Como crema. Lo peor que la pintura que más rápido se ensucia. Sí, porque así es ensucia. Y tú chulo así es así. Sí. Me va a atropellar, Chano. Le hace falta más todavía, dice. Más quiere que le salga. Y yo tocándome que no sale grande. ¿Cuánto te sale? Necesitamos una botella. 17. Ay, tío. Vergüenza. ¿Para que sí? Sí. ¿Ves que te digo, chef? Es que ya no tiene experiencia. Me instinto. Ella me iluminó. Su instinto animal dice que salió. Sí, verdad. Ya no te ha llevado los planeles, vos. Ya le jodió, me. Ya le jodió, me. ¿Qué es? Yo compro toallita. Qué graciosa. Ya me lo ha llevado. Vos te lo ha llevado. Esta, 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 esta radio. Para más a la negra que tengas, la que me muevas. Esta, esta radio hiciste, chabón. No, yo la agradezco. Los planeles me los han... A mí todos se me pierden. Aquí los únicos que vienen son ustedes. ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Le falta alguno? ¿Sí? Ah, pues yo le juego la portería. Vaya, este es portero, ve. Sí, portero. Ojalá vaya a salir también igual que mamá sentada, ya que en medio las patas la bajé. Que se tira a la juez que ya pasaba la miranda. Buena vez, el papá de la Erika, como el papá de la Erika, es famosa que juega por todos lados. Yo nunca le he visto jugar a tu papá ahí, que sí es bueno. Ahora ya está viejo. El sábado va a jugar. Pero, más antes... Era buenísimo, pues. Ha sido bueno. Y ahorita... Ya se lo he hecho todavía. Qué mayanta todavía. No, yo voy a... A pesar que no entrena. Porque, o sea, él solo juega para los sábados. No entrena. Es de un solo al tiro. Pero que sabes que es lo que tiene él. De que él ni no tiene como buena condición física en el aspecto de que el trabajo de él, como es de por ratitos de hacer fuerza y que él se cuida. Palomo, él tiene sus años, pero se ha cuidado, o sea... Se ha cuidado porque sí, cualquiera. Ajá, él no se da mala vida. O sea, el trabajo que sabe él no es como el de cualquiera, como el de un agricultor. El trabajo de un agricultor es perrísimo. Andar en el sol y todo, mal comido. El trabajo de él es un trabajo... Quientemente va a saber negociar y todo. No se jode. No se jode. No se jode ni en trabajo, por decirlo así. Ni se jode en alimentarse. Porque Palomo no tiene... Para empezar, no toma ni café, va. No. Toma juguito de naranja. Natural. No sé, hombre fitness. Él porque ya tiene sus varios años. ¿Solo de qué? Más antes él ha sido bueno para jugar. Pero ¿a qué iba toda esta plática? No sé. Lo que pasa es que empezó el portero. Ajá. Como Palomo, por ser un buen jugador, ha conocido bastante gente. Y un equipo por allá, Perro, no tenía portero. Y ya le dijo, conseguimos un portero, Perro. Paloma. Un portero, Palomo es un portero bueno. Le llegué a Tocantones. Y le llegó a Tito Alonso. Siete goles le hicieron. Rebotando y le pasaban en media las canillas. Ay, pues sí. Qué buen portero. Y ya Palomo le dijo... De la gasolinería. Porque soy tu amigo, le dijo. Te llevas a Tito Alonso, le dijo. Ya le voy a pegar siete plomazos, le dijo. Bravísimo. Y a Tito Alonso. Ah, bueno. Y quién no? Y Palomo se... Palomo iba a quedar con el pecho inflado con el portero. Porque yo era un niño negro, pero... Pero no era el peán de tirada como grande y alto. Como es? Grande y alto, grande y... Y la temporada que tú fue buenísima. Y la temporada que tú fue buenísima. Al final, ¿quién que quedó la pena? Pero y él ha sido portero o no ha sido portero? Ha sido portero? De lo bueno. Lo que pasa es que el día... Tito Alonso. Tito. Desde cuándo fue tu portero? Desde que nació. Nació con ese don en sus plenas. Dice que nació con los guantes, ya fue esto. Y tú ha sido buen portero. Tito y pelotas. Y el muchacho. Tiene su fama también. Wow. Es así, anda volteado al bravo. Ah, ya están viejitos ya. A veces uno anda... Con que aquel día equitó unos cuantos? En el torneo? Ni un gol hicieron. Ni un gol hicieron. Portero menos vencido. Ni un gol hicieron los bichos a él. ¿Por qué no retiraron los bichos aguados? Le tiraron. Le tiró un tiro, un tiro pizingo. Que es a ver como... El tiro es bien raro. Y iba a pasar en la esquina. Pero como Tito... Solo le hace a quien le agarra el ato el travesaño. Crees que le van a hacer un gol. De la cabeza se la quitó. Con una mano la cachó y la bajó. No, lo más chistosa que no me acuerdo quién la quería cabecear. Aquí tenía la mano Tito. Ya la tenía en la mano. La pelota y qué cabeceando no sé. Y así me divertí a ver ese torneo. Y ese equipo ganó. Los veteranos. Ganaron a los jóvenes. Los jóvenes están... Que pena la verdad. Solo el equipo de mi jefe que tiraron afuera. Como andan fallando y tirando afuera. No se han tirado mucho peor. Todos los jóvenes ya lo saben. Yo creo... No, fíjate que yo creo que de tanto que se la pican que por eso fallaron. Y lo peor que... Porque cabalos más... Digamos verdad. No eran plantas. Sí, solo es un plantas. Y el caminado... En alguna... Yo entre ellos... Puro motor de avión también. No vamos a negarlo nosotros que corren duro. Que no hay ni cómo acomodarse. Ni tiene. Ni tiene. Qué equipazo dije yo. Cabalos perdieron. Perdieron. El equipo mejor que la equipa con la línea. Es que no. Y uno entró confía. Y después yo... Bravo andaba. Qué desgracia que estaba para acá. Dale el puerto si le quiebra la pata. Respetate que era el equipo de mi papi. No, el primer equipo no. El segundo. Y con nueve. Con nueve con el equipo de tu papá no jugaba. No, no jugaba. Claro. Y con nueve. Se le jugaron perdedor con perdedor y todavía le ganan en tercer lugar. Y Tejada les andaba haciendo los vales. Se hizo dos goles. Y pedazos de goles. Nosotros no dejamos que hiciera goles porque... Es el cumpleaños. Ay, hombre. Si el equipo ya andaba este. Si. Si. Estaba bien. O sea, más organizado. Sabemos con los que más juegan. Y los otros también. Y los otros también. Wow, Loresna. Si pasa. Amen, Alelu. Vamos todos. Yo siento que echan algo dormido, va. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Es que eso quiere decir... Las veteranas andan ganando hoy en día, la verdad. Veteranas y... Espera a tu joven. Como siempre el veterano tiene más. Sí, experiencia. No tiene. Oso, quítate hasta ahí y te van a... Yo miro que vos últimamente con la Yami solo esos problemas. La Yami no me trajo las flores de camarón que íbamos a llevar al panteón. Unas grandes macetas. Yo miro que ustedes solo peleando, tirándose high a sus espaldas porque no se lo dicen de frente. No tienen valor por eso. Nosotros lo... Queremos de cora. Y por favor, la mija. Salda. Mira, bebo, andas ahí. La gran gana de estarme jodiendo, bebo. Pero yo todo te dejo pasar. Ay, Loresna. Vamos a los Lianitos. Aquí está la comida de hoy. Allá voy a meter el teléfono. Jamie, agarrame el teléfono, por favor. Eso es completo. Mira, me dijeron que no grabe porque hay muchos gritos y muchos chistes. Por ahí me dijeron y les dije, ay Dios, está soporte. Les dije, porque yo así soy. Lo que toca. Lo que toca, toca. ¿Y esto qué es? Ese es un plato de comida que ya no tiene comida. La comida de comida que ya no tiene comida. Ya no tiene comida. Quisiéramos, pero ya no. ¿Qué pasó? Ya no vamos grabando. Aquí voy grabando. No vayan a una suciedad de radio. Vean la radio cuando no grabamos, no vamos grabando. Esta muchachita, hay que irle avisando que vamos grabando porque la muchachita... ¿La lengua se les enreda? Espérame. Si yo no te voy a hacer nada vos. No le confío. ¿Le tienes miedo a Chanito? ¿Le tienes miedo a Chanito? No, es que Chanito ahí vamos. ¿Chanito? ¿Chanito le voy a Chanito? No le confío mucho. No le confío mucho. No, es que ahí vamos mal. No te voy a hacer nada, le dije Chan. El gran jabalí. El gran jabalí. Yo le le dije que en el pollito han andado. Igual que los gatos, con los gatos he dormido yo. No me va. No me va. Pero yo no me puedo. Yo tengo pero años de ir a ese panteón mucho. Yo ya ni me acuerdo el camino ya. A ver cómo están. ¿Cuántos mil te voy? Está feo. Está feo. No me va a hacer la raza. No me va a hacer la raza. No me puedo sentar. No me puedo sentar. Ya, vamos a sentar. Ya, vamos a sentar. ¿Va? Este loro no se pasa. ¿Sí le gusta gritar? Sí le gusta gritar. ¿De dónde ir hablando? A mis espaldas del jefe. Vamos a mostrar todo el paisaje de estas calles. De aquí casi no nos mostramos nosotros. Sofía. 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 Ah, de veras. Y Sofía. Nos, vinieron para acá las bichas. Y vengase. Aquí está un puesto. Ni me acordaba de esas bichas yo. Sacada la verdad. Esa mierda elisa. Vengas. Aquí está un puesto. Estas bichas llevan una. Que es la pelea de... Métete para adentro. No, es que lo que pasa es que no lo puedo reír. Métete para afuera, Erika. No, no, no. Me den es que me regan. Erika, subiste para afuera. Entrate para afuera. Andáte la cabeza. Andá, no, no. Y venir a Chano. Chano, en vez de darme... Chano de la cabeza. Vengas, orillita. No vayas a ensuciar el... Chano, tiene que ser caballoroso. Ale la mano. Pero píctela. Una mano amiga. No, no, no. Me encanta. Vengas. Vengas, vengas. Vengas, chano. Los vamos a adaitar con las peleaderas de la radio la eric y chano gracias chano a tu hogar puedes bajarle Sofía Amarilla tía Sofía Zootopia Sofía Amarilla tiene 3 horas de estar la bicha en el patio en piñalas yo pensé que otra cosa se hizo como esta radio se hizo como 10 veces súbese al al primer asiento porque allá anda un volado espérate que nos ha subido aquí vamos bien estamos muy gordas abarcamos todos nosotros con esta gran gordura que nos manejamos abrazalo ay los primitos ay que linda para una foto de familiar no porque si no así pues si no no se deja querer chano si hay chano porque no se puede zapar si ahorita va que para que la pegués en tu cuarto para espantar ratones sofía se los dejamos agarrar cuando sienta que vaya para el suelo cachándose los tiramos es que ya las tiene aquí sofía empiñada hay un corrazo de agua cayó ayer hoy sí miren que jolo es charco tal vez por allá en la calle que estoy arreglando imagino como debe estar por allá va a estar bueno aquí está escobar creo yo ¿a dónde? en el panteón no no ahí ahí fue pues es que ya se textellan al privado aquí vinimos en la calle la vez pasada que nos comieron vivas venimos a tirar un día con la Erika la tala nosotros la tala los guardos más chulos ustedes bueno hemos llegado a la calle pero falta el gran camino que nos espera no he hecho un pase de nuevo no he hecho nada te echaron mamá no te preocupes aquí con el dolor youtube hay refugio hay refugio las más necesitadas mi agua ¿qué hace? ¿levo mi agua? no he hecho mi agua ya no se la llevó en la bolsa ¿sí? aquí está ah pues allá andale compartimos solo los trompazos ¿ah? amar es compartir dijo acá Jamie dijo acá bueno ahorita si ya entramos la verdad es que este es el camino que nosotros usamos ve acá se puede meter en carro para ir a dejar a los muertos a los moridos ¿a dónde pueden tener carro? ahí se mete pero está allá está por allá y ahí lo ponemos en tranca y en el lomo si cuesta no crean que hay los que pesan pero siempre pesan la cárcel pues sí hay algunos que son un cholo ahí así en el lomo ay no la tarde que llega uno a la casa ya cargado con unas grandes paletas llega como que buey uno todo al lado del lomo ahí 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 entienden lo que hacienden los pobres animalitos van a dar tanta carga sienten y más antes bastaba más seria la situación porque dicen que en hamaca tenían que sacarlo a uno que los enfermaban en hamaca estaba serio había que buscar gente para llevar a sacar al cliente en hamaca como había vehículo acá cuando fallecían un hombre cuando se enfermaban que les daba una gran fiebre o así que uno a veces queda en cama lo sacaban para lo fichar pero yo te cuento lo que mis padres radio ha visto ha vivido eso entonces ya tiene que saber cuente bien a mí me han contado ellos siempre la onda es de tirarte al fuego como una ballena no porque ella a mí me ha contado mi mami mi papi todo lo que ellos han sufrido con mi hija no gracias a dios no todo lo que ellos han sufrido con mis primeros hermanos ajá ya habían carros cuando naciste casi que no mucho cuando yo estaba chiquita ni motos había no hombre es que no es que había en la vastedad pero por lo menos ya había era de asombrarse cuando alguien tenía carro más antes aquí del naranjo para abajo bajaban no te acordás los microbuses de unos amarillos viejo ya no me acuerdo no se va a acordar bien yo me acuerdo su mamá usaba una camiseta amarilla yo me acuerdo de los microbuses o sea no son tan grandes vaya yo me acuerdo de los microbuses uy estoy vieja también que barbaridad que barbaritud que Dios nos haga confesada chicas fresas hagamos un canal y pongamos las chicas fresas un fire un fire fire es fuego caliente no se que a ver no pero un que chicas donde es fuego como donde estas y que donde estas pues si dice que si nos pongamos de sangre tal vez pongamos de las cabras locas las cabras locas las cabras locas grabo todo el recorrido bajo la pausa 23 no demasiado es que ustedes nunca han grabado el camino creo yo esto yo nunca lo he visto en los videos tuyos este caminito esta bajadita nunca lo he visto es que ustedes mirar y eso mirar y eso que no lo grabamos por la otra no está que llegaran su vida allá no hubiéramos ido eso no lo han visto los suscritos ah no es que ellos no lo llevan porque no se pueden ir eso hay bastantes caminos porque esta otra otra ese es para otro lado este es el callejón aquí prácticamente meten con animales con caballos no más aquí solo es camino aquí aquí sí pero está lejos le llamamos votando votando No, que sea bolo y que sea un poquito nervioso porque le vas a caer los cachotadas. No te vayas a dejar los viejos también. Tienes que dar en otro cachete. A veces cuando uno pasa por aquí. Buenos días. Buenos días. Cuando uno pasa por aquí y hay tiempo que no llueve, todo hay sequito. Seco, feo. Ahorita el nombre es bien bonito, bien verdecito. No, no lleva tanta agua, pero... Pero está un poco más. Porque aquí se seca. No, aquí no se seca todo esto en verano. Todo este río que miren ustedes, ahí se seca. Y es el mismo de San Antonio. Es el mismo. Creen que no les va mal a la pobre gente. Que miren que hasta aquí ya no, en verano se seca. Hasta aquí ya no llega. Ya no llega, poita la gente. ¿Por qué? Sin agua alguna. ¿Ah? No para el margen. No. Mi mamá, mi hijo. Ella sí, siempre va. Allá va a enflorar a mi abuelo. Yo también iba a ir, pero como tengo un poco de agua. Ah, pues sí. Ah, si a vos allá te toca también. Allá tengo a mi abuelo. ¿Allá va? Sí, sí. Pero aquí tengo a mi abuelo. Ah, pues siempre tenés aquí. ¿Quién dice que no subo yo? Yo no digo que no subo. Yo no digo que no subo. Yo no digo que sea más feo. Yo no digo que está muy desinado. Allá está muy desinado. Mira, la vez pasada, Nino, ¿quién? Ya se ha visto el minuto. ¿Se acuerdan que murió con 16 pichingas de 3 litros y un cántaro de melón? No es verdad. Tampoco, vos. Cuando fuimos a... Es que vos en tu otra vida fuiste caballo porque mirá que tanta... Nos tocó que jalar agua cuando fuimos a sembrar las plantas. ¿Se acuerdan el viaje que eché? Yo no me acuerdo quién nos había comprado. Pues puya. Dice que sube con tanta fuerza y ya estrepada en su otra vida fue caballo. Dejote. Al descuento. Buscamos un verbo de pichingas y llevaba un... Y dice que 16 pichingas llevaba, dice, 3 cántaros. Pues puya. Seis en cada lado para completar la caja. Lo que pasa es que era algo dramático. Algo se le pone de mal a las cosas, vos. Había llegado al cansado, 4 pilones llevaba yo. Grandes animales que yo ya iba boqueándole con aquello todo. Boqueando. No, pero es que vieras así de grueso. Grandes animalones. Es que es como compramos los palos grandes. Por eso, la regaron ahí. Dichosa la tumba de mi madre que tiene palos. Sí, ¿por qué? Sí, porque... A ver cómo es el peor. Llevábamos bastante, pero más de algunos se pegaron. ¿Y no dice la isla ya, pues? No, después vino a controlar toda la onda, pues. Dichas de la mata. Y ella ya vino a supervisar, dice. Ayer vino a supervisar. La mandé días antes a que me viniera a ver el camino. Porque acuerden que tanta famosa que llevo así. Más famosa. Llegamos al lugar de los hechos. Está bonito aquí. Sí, está bonito. La Lorena, primero la Erick, orante. Hoy la Lorena. Aquí está la Erick, nos pegó un susto. Nosotros con la Sofía veníamos meditando la vida, hablando reflexiones, ¿verdad? Sí, es que una llave, muy grande. Unas reflexiones bien profundas. Sale que es con su gran tocedera. Y le digo, ¿cómo vas, comadre? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con eso? Las asustas. Sale que es una gran tocedera. ¿Cómo vas con madre? Es Yeti, dije yo. ¿Y esta? Antes de que aquí, verdad, hay bastante espacio. Ya que está chapeado, es hecha de ver a dónde podemos elegirnos. Ajá. ¿Sí? Para ver si nos vienen a dejar aquí. Por ahí es que me tiren a mí. Suficiente. Geno. ¿Y esta de quién es? Mi pecho. No tiene nombre. Pase, don Pumba. No tengo pena, hombre. No tenga pena, que las muchachas no lo van a novedar. Cuando le empiece a doler el pecho a uno, a uno. Dice que ella le está llegando. No, que esta joven, vos. Qué barbaridad. Me duele el pecho. Yo ahorita me voy a la panza de la angúcia, la que me cae. María, aquí está la tumbita de la mami del oro. Está bonita. Se le sembraron los palitos, ve bien bonito. Ya se quedó bien, ve. Ajá, esto está bonito. Vaya, aquí sí se siembra. En mi casa, ¿por qué no se siembra? ¿Qué se sembró aquí? Tan bonito. Se secó. María. María Gladys Vanegas López. Me acuerdo cuando me echaba unas grandes charladas con ella. Allá estaba una en esa esquina. ¿Será que lo habrán llevado? No, pues, ajá, yo me acuerdo que en una foto vi uno de esos, pero ya no está. Ah, bien, ahí está uno chiquito. Es chiquitito. Pero había otro. Y la dejamos cubierta. Ajá. Pero este sí está bien fuerte. Ese sí está potente. Todos se pegaron. Sí, así veo yo que. Y Tobito se estarán los que veo. Ajá. Y los que ya se habrá pegado. Y esos dos se están juntitos. Ah, no se alcanzan a ver. Ah, pues, para el próximo video les vamos a estar enfocando la enfloración. No, 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 no